My God dice, ¿cuándo es que te encuentras más inspirado? ¿En momentos melancólicos, alegres, difíciles? No, yo no trabajo con las emociones. O sea, yo trabajo con la disciplina. Tengo una disciplina de ir al taller, estar horas en el taller, trabajar en el taller, trabajar en mis bocetos. O sea, para mí el proceso creativo es un trabajo. O sea, no es un capricho. No es de, ay, hoy me desperté de buen humor, hoy sí voy a pintar. O sea, hoy me desperté de mal humor, voy a pintar. No, 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 yo me lleve la tostada o esté feliz o me siente enfermo, lo que sea, voy al taller y pinto. Y los momentos de inspiración suceden de repente. Uno no los controla. O sea, a veces te llega una idea. Pero yo trabajo. Si me encuentro vacío de ideas, pues abro un libro, me pongo a ver cuadros, me pongo a ver mis libretas de apuntes, veo que, no sé qué líneas de trabajo ya estoy haciendo. O sea, porque yo no trabajo de cero. O sea, tengo pues ya muchos años trabajando y tengo líneas que voy siguiendo en mi trabajo. Entonces, tampoco es que necesite una idea nueva cada día, porque ya tengo temas, ¿no? Que estoy desarrollando en mi trabajo. Tengo pinturas pendientes. O sea, digo, yo no necesito estar inspirado para sentarme a trabajar este cuadro. O sea, ya lo elegí, ya lo empecé a pintar. Y yo ya sé que sigue, ¿no? En un proceso técnico. La creatividad me funciona a la hora de elegir el tema o encontrar cómo, qué voy a hacer, etcétera. Pero ya en cuestión técnica no necesito tanto la creatividad. Entonces, me puedo sentar a pintar, aunque no esté inspirado. Porque para mí es un trabajo. Entonces, sí, así lo veo. Y no trabajo con las emociones tampoco. Digo, sería muy agotador para mí trabajar con las emociones. Así de, ah, solo pinto cuando estoy enojado. No, pues imagínate, tendrías que primero enojarte y ya luego ponerte a pintar, ¿no? Pues te vas a acabar. O eso, solo estoy, solo pinto si estoy feliz. No, pues primero te cuentas unos chistes, te haces unos chistes y ya luego te pones a pintar. Pues no, digo, más bien yo trabajo. Pues sí, ya con disciplina. Como un trabajo normal. Es que, digo, de repente mucha gente piensa que la pintura es como algo místico, o algo raro, algo que solo sucede así en un espacio de inspiración. No, es un trabajo, ¿no? Y hay ocasiones, digo, en las que se te ocurren cosas. Dices, ay, esto, claro, ¿no? Y salen las ideas así de repente, pero uno tiene muchas cosas que hacer pendientes. O te digo, simplemente uno dice, ay, no sé qué voy a pintar, no tengo nada de trabajo, no tengo una serie, no tengo cuadros pendientes, ya acabé todo mi, estaba yo pintando cinco cuadros y ya los acabé y ahora ya no sé qué hacer. Ah, pues me pongo a escombrar, ¿no? Y me pongo a limpiar. O sea, siempre hay cosas que hacer en este trabajo. Entonces no es necesario, te digo, estar como inspirado para trabajar. Pero bueno, espero que eso te ayude.